Hola amigos, hoy estamos aquí con... Paulina Guevara ¿De? De Irapato, Guanajuato Bueno, hola amigos de Astrofísica Les voy a platicar sobre esta pequeña actividad que hicimos Un grupo de divulgación de la ciencia que se llama Generación Ciencia Esta actividad se llamó La Ciencia a Través de la Lente Y el objetivo de ella era conmemorar de manera pacífica El Día de la Marcha por la Ciencia A través de una actividad que uniera dos mundos Que son la ciencia y el arte Entonces decidimos convocar a un grupo de fotografía Del Simbestav Irapuato Que es donde nosotros estudiamos Que se llama Fotobioma Este grupo se dedica a la fotografía artística De su trabajo como tal de laboratorio Entonces los convocamos para que ellos dieran a conocer Lo que hacían, ¿no? O sea, estas fotografías Tuvimos una gran colaboración Que fue la colaboración con la Galería Van Gogh de Irapuato Con el director Alberto Montiel Que ellos muy amablemente aceptaron colaborar con nosotros Ellos nos apoyaron con los espacios Pero también nos apoyaron con una parte muy importante Que fue el montaje de la obra y la curaduría Entonces lo que hicimos fue mostrar todas Bueno, esta es una parte de las fotografías que mostramos Pero había más El día de la inauguración de la exposición Llevamos a cabo otras actividades alternas Y alusivas a la ciencia Un taller de revelado fotográfico para niños Una mesa de análisis sobre el futuro de la biotecnología en México Y un ciclo de cine científico Pues esta actividad asistieron pues más de 100 personas Al día de la inauguración Y se mantuvo por 5 días más en la galería Y bueno, creo que pues fue muy buena Fue muy bonita, muy divertida Porque tanto nosotros como científicos Pues pudimos conocer el mundo del arte Tanto ellos como artistas pudieron conocer un poco Del trabajo científico que se hace sin Vestavira Pato Y pues esa era la intención Sí, claro Lo que me encanta es que lograron hacer algo Que es muy difícil en la práctica Que es unir ciencia y arte Que es algo que apenas estamos explorando en México Así es Yo creo que la ciencia como tal Y sobre todo el trabajo de laboratorio Tienen mucho material para dar en el arte O sea, ya como tal El observar, el conocer La naturaleza por sí misma es muy hermosa Entonces, si la sabes plasmar de una manera adecuada Creo que podrías tener muy, muy buenas cosas Exacto, ¿no? Y es que en cada una de estas fotos hay pasión De un investigador Y hay historias también como detrás Exacto O sea, puede haber historias de experimentos fallidos De experimentos que sí salieron Es cierto, sí De muchas cosas que pues le dan toda esta narrativa Y todo eso te comunica emociones, ¿no? Del investigador, curiosamente Así es Y además, lo que yo decía hace ratito era que Fueron tomadas por compañeros vecinos, ¿no? De Irapuato, del CIMBESTAP Así es ¿Ustedes de dónde son? Nosotros somos de la Ciudad de México Ah Entonces, gente de Irapuato Acérquense al CIMBESTAP Por favor Y al grupo Y al grupo Generación Ciencia Nos like en la página de Facebook Vale, muchas gracias Sí, gracias Chido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!